O sea, está trabajando en una casa, pero no le correspondía eso y me ayudó bastante. Así me van a regalar 20 dólares por habernos ayudado aquí en el evento. A él, gracias, gracias. Yo sí te lo puedo mostrar en el canal. A ella, gracias, gracias. Y también a... Calavero. Calavero. Agárralo, pues, por favor. Yo a veces no estoy. Calaverito. Y a la Caro y a la Isa. Ah, ok. Este... Pero como la casa... Bueno, la Isa no sé si está ahí bien. Ni Isabel. Isa. De Borja. Venga. Aquí la buscan. Porque también, este, son familia, pero tampoco se mía. Obligación. Les dieron ayudar bastante. Bastante. Sí. Llegó el cobro. Llega el cobro. No, de la Isa. Por aquí le mandaron a regalar. Y a la cara también, ¿quién lo puede guardar? Veinte también, solo que aquí tengo diez. Aquí le mandaron a regalar veinte dólares por el día que nos vino a ayudar. Este, Maricruz. Le manda a regalar veinte dólares. Ay, muchísimas gracias, Maricruz. Que Dios me la bendiga. Y ya sabe de que estamos... Siempre disponible. Siempre, 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 desde que muchísimas gracias de Diosito me la bendiga. Vaya, vaya. La chambrosa del canal y de La Delicia y de todo el mundo entero. Sí, ok. Yo soy... La más lengona. La más lengona de La Delicia. Muchas gracias, Maricruz. Gracias también por mandarles a regalar a ellas. La verdad que yo creo que ninguna de las que vinieron a ayudar se lo esperamos. Porque vinieron a ayudar, como decimos... Sí, esperando a la cama. Desprendidamente. Desprendidamente vinieron a ayudar y nos echaran la mano a morir un montonazo. Porque nosotros todavía estuviéramos pelando los pollos. Haciendo la vista, le dije yo. Todavía estuviéramos... Todavía estuviéramos quedando nosotros pelando los pollos. Las plumas, los cadutas, los pollos. No, así que muchísimas gracias a Maricruz por haberles mandado esa alimentación. Sí, muchas gracias. Sí. Y vinieron desde tempranito, eh. Desde tempranito estuvieron aquí volándole cuto con nosotros, como decimos. ¿Dónde y antes? ¿Dónde y antes? ¿Dónde y antes? Desde día antes, prácticamente. Estuvieron ayudándolos a chicar los pollos. Oye, es una barbaridad de comida. Sí. Y también, para las personas de que... Yo sé que no es necesario, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Dicen ahí unos comentarios de que la Claudia no había ayudado en nada. Y me gustó que el muchacho dijo... Porque él sí estuvo aquí. Ajá. A veces, a veces, el detrás de cámaras nadie lo ve. Como lo que dijo Chepe. Este... ¿Cómo dijo Chepe? Lo mejor de uno lo ha... No, no, lo que dijo Chepe. Graba, me dijo Chepe. Ahorita que estoy trabajando, porque tal vez cuando esté sentado, que ya haya hecho todo, van a venir a grabar y la gente va a decirle que yo no he hecho nada. Sí, eso tiene razón. Ajá. Es que es como dijo Rudy. O sea, ¿cómo va a estar la Claudia? Grabando y con un cuchillo picando. O sea, no puede. Entonces, automáticamente, o está grabando o... Es que la Claudia no ha hecho bastante la mano porque... No, y es que yo siento que ese día todos trabajamos, aparte la Claudia trabajó, se puede decir, un poquito más doble, porque la Claudia terminaba de hacer, de grabar el video. Se iba a subirlo porque íbamos a venir ya noche. Lo dejaba subiendo y ahí me venía yo. Entonces, por decirlo así, es doble trabajo. Incluso cuando vine a la hora que venimos, me tocó que estar... Porque solo los había dejado subido y me tocó que ponerle el título y luego el monedal. Te dije, ma. A mí, ¿ahora qué hora me voy a dormir? Te dije, porque tengo que hacer todo esto ahí. Oye, yo creo que ese día todos trabajamos por igual. Fue un equipo, fue un trabajo en equipo bien bonito. Y por eso fue que también las cosas nos salieron bien. Porque todos lo hicimos en conjunto. No anduvimos... Ah, vos, gran, revivo, vos no hiciste nada. O andábamos, anduvimos peleando así entre decir... No, a todos, a todos. Yo sé, a Dios, una convivencia bonita en hacer la comida porque ninguno anduvo peleando. Gracias a Dios, ¿qué es lo más importante? Porque si no, todos nos ponemos como bien raros cuando alguien ande peleando. Entonces, gracias a Dios en ese caso. Se quiso poner el ambiente así, pero tratamos, lo gritamos, dijo. Lo aventamos por allá. Gracias a Dios, gracias a Dios nos salió... Todo nos salió súper bien. Gracias a todos los que han apoyado viendo los videos. Muchas gracias. A todos los que han dejado su bonito comentario. Gracias también porque eso también nos ayuda muchísimo. No se salten los anuncios porque eso nos ayuda mucho más todavía. Y gracias, en serio, gracias a todos. Igual, a todos los que tiran hey, muchísimas gracias también porque gracias a ustedes también, pues... Yo sé que ustedes están viendo los videos. Ahí tirando el hey, pero nos están ayudando viendo los videos. Y eso a nosotros nos ayuda muchísimo. El que tira hey, miren más los videos para acá. Y el anuncio. No se salten los anuncios. Gracias también a las suscriptoras que llegaron allá también. Ajá, a las que nos llegaron a saludar, saluditos, gracias. Y a Fernando. Ajá, a Fernando también. Me ha dicho como que a Pingüino que caminaron, que a Pingüino, pero... Pero a muchísimas... A Rudy y a Fernando, muchas gracias. A todos los que... A todos los que ayudaron, la verdad que se les agradece mucho. Gracias por el apoyo. Y también, como les dije al principio, también a los que aportaron, muchísimas gracias por haber aportado. Y también mucha gente pudo decirle que por qué los bichos no dieron nada de dinero, que no sé qué, porque en otros canales les obligan, por decirlo así, a dar dinero. Es que dar tanto. Sino que nosotros en lo que ayudaron los bichos, se puede decir, vay, porque yo puse lo mío, lo que yo dije que iba a dar y que nunca me imaginé que iba a llegar a tanto. Yo tenía el corazón. Ajá, pero digamos yo, los bichos lo que aportaron y me gustó porque, como vuelvo y repito, todos anduvimos haciendo un trabajo en conjunto, bonito, sin andarles, tener que andarles diciendo, mire, mueves, mueves, no, o sea, ya se sabía lo que se tenía que hacer, trabajamos bonito, tal vez no económicamente, tal vez no pusieron, pero sí pusieron las manos. Y con eso fue una gran ayuda, porque el hecho que, ah, pero es su canal, tiene que, o sea, pero, que pudieron decir, incluso ese día, no voy y perder ese día de trabajo, no voy. No, porque vas a ser pesado, pero fue algo que trabajamos bonito entre todos. Nadie se le achicó el trabajo, y, o sea, empezamos bien y terminamos bien todos aquí. Sí, porque incluso ayer, ayer ya terminamos de ir a dejar todo lo que nos hemos prestado, ya todo, todo, todo. Y gracias a... Solo lo de la Juanda, ¿cuánta? Ay, sí, pero acá está muy horrible. El lunes que venga ahí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué dije a la Juanda si escuchar esto? No, dije. No, pero es que hoy porque llovió. Sí, malo. ¿Por qué llovió? ¿Ya lo escuchan? ¿Pero que no se lo prestan? ¿Ya lo venden? No, pero es. No, pero es. No, pero es. No, pero no se lo prestan. Y él se lo prestaba antes, pero... Bueno, si se lo prestan a uno, pero no se lo más. El lomo, ¿qué le dio? No, yo le dio. ¿Usted con eso quién es? No, así como les apuntes al barrio. Yo ese día ya veía que caía hasta dentro. No, la chita, déjate, le voy a ayudar yo. No, yo puedo. Juntos los amos. Y toda la tierra le cayó en la cabeza. El día que lo fuimos a tres, yo le digo, un día que baje, se lo vamos a dar ahí. Le digo yo, para venir a dejar, ya no, ya no cuando sepame. No, pero es malo. Bueno, entonces, gente. Maricruz y gracias también por haberles mandado eso. Gracias. Sí, que la bendiga. Se lo hizo Maricruz. Gracias, gracias a todos los que ayudaron. Y dándole vuelta a esa página, venimos con algo más. Gracias a todos los que nos ayudaron. Y ahorita vamos con algo más que no sé, que aquí la lenguona, la delicia, sabe qué pasa. ¿Qué pasa? Como como pedos detrás de ella. Ajá. No, una secretaria se comunicó que el día conmigo y me dijo que quería darles una sorpresa. ¿Qué perlizó, compañero? Ay, un día, hombre, que le salga, ¿no? Ajá. Los niños de ella, risa con sus niños, los niños de la ECA y los niños de la Erika, porque obviamente la Erika pues no viene aquí abajo. Pero igual se le llevó su plato. Se le llevó su comida, ajá. Me dijo que era para todos los de aquí de la casa. ¿Un carito? La caro, se me había olvidado, mi preciosa. Ajá, mala amiga. ¿Qué le va a decir en otro video? Ay, me dejaste en mi caro. Y la caro, le dije, igualmente, a mí me dijo, quiero que quitte carito. Este, la caro me había dicho que no iba a poder venir porque iba a ir a unos entramujo con la niña, pero me acaba de hablar que dice que no fue. Y pues que se iba a venir otro ratito. Este, entonces me dijo, quiero que estén todos, me dijo, ahí y los del canal. Y este, don Miguelito, la mía Carmen y la muchacha que está ahora está ahí. Ay.